El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que los países que conforman la Alianza del Pacífico y el Mercosur acordaron refrendar su compromiso con el libre comercio y que éste favorezca la inclusión social. Tras la reunión celebrada entre los líderes de estos países latinoamericanos durante una cumbre en Puerto Vallarta, Jalisco, Peña Nieto ofreció un mensaje a medios. Agradeció la participación de los presidentes y representantes de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y afirmó que están unidos por lazos comerciales pero también de amistad. Recordó que en 2017 las naciones de la Alianza del Pacífico iniciaron acciones para establecer mecanismos de cooperación con el mercado común del sur, Mercosur, y hoy envían una clara señal de impulso a la integración regional. Alianza del Pacífico, exitosa, pero con desafíos Peña Nieto Enrique Peña Nieto declaró que la afinidad de visiones entre estos países alienta a avanzar en la reducción de la pobreza, la desigualdad e impulsar el desarrollo social de la región. Señaló que la apertura comercial y el respeto al sistema multilateral de comercio son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. El presidente de México anunció que la Alianza del Pacífico y Mercosur acordaron una declaración conjunta para refrendar el compromiso con el libre comercio, que favorezca la inclusión social. Además, explorarán nuevas rutas de cooperación para incrementar la cooperación económica, comprometidos con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Reveló que aprobaron el llamado Plan de Acción de Puerto Vallarta, que establece medidas para facilitar el comercio de bienes y la internacionalización de empresas pequeñas y medianas, fomentar la economía del conocimiento y generar beneficios para la movilidad económica, el turismo y la cultura. Enrique Peña Nieto anunció que la Alianza del Pacífico y Mercosur evaluarán periódicamente el avance y las formas para profundizar sus vínculos. Alianza del Pacífico busca credibilidad y estabilidad comercial. Guajardó con información de Foro TVMLV Foro TVMLV Foro TVMLV